El delito fue de privación y violación, esa persona atacó a una persona ahí sobre el bulevar Benito Juárez, el nombre es José Jesús Gracia Meraz, esa persona la tenemos el día de ayer, fuimos a buscarla, se localizó ahí en el ejido Plan Libertador, esa persona amagó con un desarmador a una muchacha, la obligó a ir a una traila, que él vive cerca de ahí, y procedió a amarrarla, prácticamente se tenía ya amarrada y estuvo abusando de ella por tres días, desde el día viernes. El día 14 del día de ayer, ella se amarró y vino aquí a esta oficina a entrar a la denuncia. Posteriormente aquí los agentes de la policía ministerial se trasladaron a ubicarlo, ubicándolo ahí a unas calles de Plan Libertador y fue traído aquí, el cual aceptó haber hecho de lo que se le acusaba. Él declara que es adicto al cristal, consume cristal. Pues menciona que sí, que efectivamente él estuvo con la persona esta por tres días, que estuvieron en una casa y que sí abusó de ella en repetidas ocasiones. Él ahorita está aquí, ya se presentó ante el Ministerio Público, posteriormente pues aquí el Ministerio Público va a proceder a consignarlo, si se comprueba que es totalmente culpable.